Hoy venía Howie a quitar el último punto, sin embargo los puntos se terminaron de abrir y ahora tiene esta herida y nos explica la doctora que por el área donde está ya la piel no da de sí para volver a suturar. Entonces lo que recomienda es que eso sane por segunda intención, lo que quiere decir que se regenere la piel y que cierre solita, pero es un trabajo de mucha higiene, de mucha paciencia y que va a ser más tardado y pues habrá que hacerlo. ¿Por qué se quitó los puntos? Porque los primeros días no se le dejó el collar isabelino en casa, en el lugar temporal y es un llamado de atención para todos los que practiquen una cirugía en gatitos y perritos, por favor aunque les moleste y aunque sea incómodo, déjenles el collar isabelino puesto, pues el propósito del mismo es para que no se quiten puntos y no someterlos después a procedimientos innecesarios. Y prohibidísimo quitar el collar isabelino, pues sí. Entonces yo voy a limpiar aquí ahorita con un poquito de oxigenada, yodo, alcohol, ¿verdad? Voy a dejar bien desinfectado. Ustedes van a hacer limpiezas en casa únicamente agua y jabón, le pueden colocar neovol, ¿verdad? Eso sí lo vamos a usar ya, o la sábila todavía. El asunto es que necesito que se mantenga totalmente limpia la herida. Y vamos a retomar un par de días más antibiótico tomado. Ah, ok. Necesito ayudarme con eso también.